Hemos querido poner sobre la mesa las dificultades que tenemos las mujeres migradas a la hora de alcanzar el desarrollo pleno que pretende la Agenda 2030. Si queremos poner sobre la mesa las situaciones que nos vulneran, las normativas son las primeras que hay que destacar. Sin el padrón efectivamente no hay acceso a los servicios sociales o las personas, sobre todo las que están en situación irregular, tienen que abrirse camino en el trabajo sumergido. Para las mujeres migradas este trabajo precario se encuentra en el sector de los cuidados y del trabajo del hogar. Son la esclavitud del siglo XXI. Para nosotras la Agenda 2030 sí creemos que es una aliada. En el ODS-10 nos invita a reducir las desigualdades, el ODS-5 a reducir la desigualdad de género, pero sobre todo el ODS-16 que nos invita a generar suficientes alianzas para que todos los objetivos se puedan cumplir y que nadie se quede atrás realmente. Así que muchas gracias. 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 Gracias.